Historia de la carne, parte 2 En cuanto a las cifras cuantitativas, en la España del antiguo régimen era convencional considerar una ración diaria suficiente la media libra de carne, es decir, 230 gramos, mientras que de pan se consideraba suficiente una libra. Lo que no quería decir que toda la población pudiera acceder diariamente a su consumo, ni que fuera carne de primera calidad. Los más pobres solo alcanzaban a comprar vísceras y despojos. La forma de preparación, como prolongadas cocciones en las ollas, que algunos hacen derivar de la costumbre judía de dejarla lentamente cociendo durante toda la noche del viernes y la mañana del sábado para no encender el fuego en Shabbat, hacían más o menos comestibles las carnes de reses muy viejas, aunque solo fueran caldos, como la sopa boba o gallofa, que los conventos repartían gratuitamente. La costumbre de meter un hueso en el caldo, que se reutiliza día tras día e incluso se compartía entre la vecindad, se prolongó hasta los años del hambre, de la posguerra civil española de 1940. Y ya estaba descrita en el lazarillo de Tornes. La predilección por las distintas formas de cocido, servido con sus tres vuelcos, es decir, sopa, verdura y carne, que asocian sus distintas variaciones regionales, escudela, fabada, todo tipo de carne, y todo tipo de legumbres y verduras. También llegó el refranero. Después de Dios, la olla. Todo lo demás es bambolla. Características de la carne. En bromatología, no de las bromas, sino bromatología, la carne es el producto obtenido después de sacrificar a un animal en el matadero, y eliminar las vísceras en condiciones de higiene adecuadas, tanto del proceso como del animal. El análisis de la carne y los productos cárnicos es una importante actividad en la industria cárnica, y en particular, dentro del dominio de análisis de alimentos, debido quizás a que es un alimento importante y relativamente caro dentro de la dieta. La caracterización de la carne mediante el análisis químico es de importancia para los compradores de carne en la industria de procesamiento de alimentos, y es igualmente objeto de una extensa normativa de control en la mayoría de países. El análisis de los cárnicos es vital en la industria de procesamiento de alimentos, para el control de calidad, la garantía, la caracterización nutricional, y el etiquetado del producto. La carne tiene una composición química bastante compleja y variable en función de un gran número de factores, tanto extrínsecos como intrínsecos. El conocimiento detallado de su conocimiento y la manera en que estos componentes se ven afectados por las condiciones de manipulación, procesamiento y almacenamiento determinarán finalmente su valor nutricional, la durabilidad y el grado de aceptación por parte del consumidor. Químicamente, tanto la carne fresca como aquella procesada industrialmente se caracterizan realizando análisis de contenido microbiano y con la medida de atributos físicos como la textura y el color, los constituyentes principales de la humedad, el nivel de proteínas con respecto a la grasa y las cenizas, es decir, material inorgánico. En el caso de carnes crudas de abasto, se realizan otras medidas como el pH y el color. Ambas constituyen indicadores de la calidad de la carne. La carne se suele analizar para indicar niveles de frescura o determinar si está rancia, con test que indican el valor de peróxidos y de ácido triobarbitúrico, denominado como test de número TBA. Estos miden el ácido oxidativo de la grasa rancia, mientras que las pruebas que averiguan los niveles de ácidos grasos miden el estado de hidrólisis de la grasa rancia. Las carnes suelen tener un rango de contenido graso que varía desde un 1% hasta un 15%, generalmente almacenada en el tejido adiposo. La mayor parte del contenido de la carne es de origen proteico, generalmente colágeno o elastina. El colágeno se rompe en gelatina cuando se cocina al calor en ambientes húmedos. Por otra parte, la elastina se mantiene inalterada al ser cocinada. El contenido proteico se reparte entre la actina y la miocina, ambas responsables de las contracciones musculares. Sabores y olores El sabor de las carnes posee cerca de mil compuestos químicos, identificados en los constituyentes volátiles de la carne de vaca, res, ternera, pollo, cerdo y cordero. Estos volátiles están descritos como compuestos químicos orgánicos, tales como hidratos de carbono, alcoholes, aldeídos, ésteres, furanos, piridinas, piracinas, quirroles, oxacinas y otros compuestos que se fundamentan generalmente en el átomo de azufre y en los elementos halógenos. Se cree en la comunidad científica que los sabores y aromas de la carne provienen predominantemente de los compuestos acíclicos azufrados y de los compuestos heterocíclicos que contienen nitrógeno, oxígeno y azufre. No obstante, existen diferencias respecto a la cantidad de los compuestos según la especie animal de que se trate. El sabor de la carne almacenada o curada se ha estudiado con detalle por la industria cárnica, pudiendo comprobar que algunos nitridos existentes en la carne reaccionan con las fibras enmascarando los sabores naturales. Sobre todo si se cura la carne mediante ahumado. Mientras que las carnes curadas o puestas en salazón mantienen su sabor, como la cecina, carne de sol. Las técnicas para medir los sabores de la carne son prácticamente las mismas y no dependen de la especie analizada. No obstante, uno de los facilitadores del sabor y textura en este alimento es su contenido graso. La carne contiene vitaminas y minerales de vital importancia para el crecimiento y el desarrollo, así como para el correcto funcionamiento del organismo, especialmente las vitaminas B, la B12 y minerales como el zinc, el yodo, el selenio y el fósforo. Colores El color es uno de los indicativos que emplean los consumidores a la hora de elegir la carne. Las carnes de aves suelen tener, por regla general, un color más claro que las de mamíferos, que suelen ser más oscuras y de color más rojizo. La razón de esta diferencia es el tipo de fibra muscular que la componen. Por lo tanto, es diferente en las aves y en los grandes mamíferos, debido a la mayor intensidad del trabajo que soporta la musculatura de estos últimos. Existen básicamente dos tipos de fibras musculares, las pertenecientes a los músculos que desarrollan un trabajo explosivo, es decir, fibras blancas, y aquellas que desarrollan un trabajo lento y repetitivo, como las fibras rojas. Los músculos de fibra blanca se encuentran mayoritariamente en aves, que necesitan rápidos movimientos, mientras que los grandes mamíferos poseen músculos de fibra roja necesarios para soportar grandes esfuerzos. El color rojo de la carne se debe fundamentalmente a la mioglobina. Este color ha dado lugar a una clasificación no científica, no nutricional, de las carnes en blancas, es decir, que son más claras y rojas, más oscuras. El color final de la carne depende de su procesamiento, almacenamiento y cocinado. La tonalidad Suele variar hacia el marrón si se expone la pieza al aire durante algún tiempo, debido en parte a los procesos de oxidación de la mioglobina. Carnes Existen muchas variedades de carnes procedentes de muchas localidades. Se puede decir que la mayoría del consumo mundial de carne procede de animales domesticados para abastecer de materia prima la industria cárnica. Una pequeña proporción procede de la caza. No siempre fue así, ya que en la antigüedad, mucho antes de la revolución industrial, la mayoría de la carne consumida por los humanos procedía de la caza, siendo la ganadería y el pastoreo un elemento mayor. Carnes de vacuna Como por ejemplo, una parrillada argentina, de carne de res, de cerdo, costillas de res, costillas de cerdo, chinchulines, mollejas, chorizo, morcilla, pollo, riñones. Una de las primeras razas domésticas que pudieron abastecer al hombre de sus necesidades cárnicas pudo haber sido el uro, el bos primigenio, que se extendió a lo largo de Eurasia. En el siglo XVII, algunos ganaderos de Europa empezaron a seleccionar diversas razas bovinas para mejorar ciertas cualidades como su leche, la capacidad y resistencia ante el trabajo agrícola, la calidad de la carne. De esta forma, existen hoy en día razas como la francesa, charolesa y limusín, la italiana, chianina, que es de tamaño inmenso, las inglesas, Hereford, short tongue o la rubia gallega. En Estados Unidos existen razas autóctonas que proporcionan una carne con cebo entrebetado, en inglés se denomina marbling. y que suelen proceder de animales sacrificados a la edad de 15 a 24 meses. Este tipo de carne es considerada de buena calidad por el consumidor estadounidense. En Japón existen razas como la waiyu, de carne entrebetada de la región Kobe. Algunas de estas carnes se cortan en finos filetes de 1,5 a 2 milímetros, y se elaboran platos como el sukiyaki y el shabu shabu. ¡Suscríbete al canal!